Bueno, esto se da a raíz de que los funcionarios del ARAP nos hicieron esa propuesta y conjuntamente con la empresa de Minera Panamá nos motivaron a volver a reactivar el proyecto y a reactivar los estanques para los crías de peces. Esta es una actividad de un proyecto que surgió hace como 40 años. Se reactivó hace poco, hace dos años, un año y medio. Gracias a la necesidad que había en la comunidad, porque al inicio el proyecto era muy bueno, se vio que era muy bueno, pero como ello decayó, los principales socios que formaron esto ya no están ahorita. Un nuevo grupo aspirada, que esto hay que volverle a dar un nuevo giro para que este proyecto pudiera funcionar y creo que por eso es lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, tilapia porque es la especie que más es adaptable a este clima, a las aguas dulces y a esa cuestión y aquí hemos visto que se adapta muy bien. Esperamos que el futuro de este proyecto tenga un realce porque, como decimos, es un producto que la comunidad lo consume bastante y muchas otras comunidades. En realidad sabemos que estamos comenzando, tenemos una visión de que esto pueda ir creciendo. Creo que ya tenemos unos inicios de que ya los compañeros son testigos, sabemos ya más o menos preparar el pescado de qué manera, sacarlo en filetes, embolsado al vacío y esas cuestiones ya son prácticas que se tienen. Entre reuniones que se realizan con los miembros de la asociación, una de las cosas que más les inquieta a ellos es el hecho de que nos dicen tenemos para los peces, más no tenemos para el alimento. Y otra cosa que nos preocupa es que nuestros estanques nunca se han realizado una limpieza de sedimento, no se le ha dado mantenimiento y estos estanques están súper sucios. Entonces es allí donde con el equipo de infraestructura de minera y de nuestro departamento pues iniciamos esa limpieza que llevó muchas horas máquinas de retro, de tractores, de un tractor pantanero. Luego de todo esto, pues ya una vez lista la infraestructura, los lagos, los estanques, se realiza la siembra y allí pues se ve la posibilidad en conjunto con ARAP de que se le dé un valor agregado al producto, la cosecha de pesco como tal y es allí donde se emprende la actividad de realizar el procesamiento de los filetes convirtiéndolos en núguedos o croquetas de pescado, lo cual ha tenido muy buena aceptación en el área. Siempre ha sido importante en Cobre Panamá impulsar las iniciativas de desarrollo socioeconómico en las diversas comunidades que están dentro de la huella del proyecto y en este caso pues en el CCDS tenemos esa oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!